Gracias. 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 El PRD no terminó el 20 de mayo. No podemos seguir repitiendo los mismos errores. El PRD tiene que relojarse para trabajar en la ley de adecuación de una nueva estrategia que le permita, como opositor firme y responsable al nuevo gobierno, en toda su historia el PRD ha atravesado por momentos difíciles. Pero Jualave Fénix siempre ha sabido levantarse, como bien decía nuestro inolvidable José Francisco Peña Gómez. Ahora no será diferente. Estoy plenamente convencido de que por encima de las legítimas aspiraciones que todos podamos tener, se encontrará la verdad y la razón. Y los verdaderos PRDistas, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, que amamos profundamente este partido, estaremos del mismo lado, defendiendo el tesoro de la democracia. Concluyo mis palabras reiterando nuestra exhortación a no dejarse perturbar ni provocar para que continuemos a este gran partido de la esperanza nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!